Del 5 al 9 de agosto se celebrará un torneo de fútbol nocturno en la pista de fútbol La Jaula junto a las pistas de pádelas y lo explica Ángela Tanasio Concejala de Juventud, quien destaca que serán varios equipos mixtos cuyos jugadores tendrán edades comprendidas entre los 12 y 18 años. En agosto, los días 5, 6, 7, 8 y 9 de agosto. Será un tipo de torneo de fútbol, será en la pista de fútbol La Jaula junto a las pistas de pádel en Villanueva-La Serena. Esta actividad se llevará a cabo a partir de las 9 de la noche hasta las 11 y las edades comprendidas para poder participar son de equipos entre los 12 y los 18 años. Estos equipos, que serán seis, podrán estar formados entre 8 a 14 personas, teniendo también jugadores de reserva para poder ofrecer cambios durante los partidos y también participar todos los niños y jóvenes y todas las niñas y todas las jóvenes. Se tratará de un torneo mixto en el que pueden participar, como hemos dicho, tanto chicos como chicas. Por otra parte, Antonio Merino, organizador del evento, señala que se llevarán a cabo un total de cuatro partidos diarios cuya duración es de media hora cada uno. Hablando de las cuestiones técnicas del evento, pues como bien ha dicho ella, se jugarán durante una semana diferentes partidos, dos partidos al…, perdón, cuatro partidos al día, una jornada que contará con cuatro partidos diarios y los partidos durarán 30 minutos aproximadamente, con un tiempo muerto para cada equipo y descanso también entre partido y partido. También contaremos con un buen estamento arbitral que tendremos también de colegiados y colegiadas y lo pasaremos, como no puede ser de otra manera, pues es genial. Las inscripciones serán a partir del 15 de julio en los números de teléfono que aparecen en el cartel y también en el centro joven de aquí del ayuntamiento de Villanueva de Las Arenas. ¡Gracias!